Música Si alguien en algún momento en el recorrido quiere conmigo un poquito más bien, eso tiene que acercarse y pedirlo, ¿vale? Santo de la Sagrada, esta es la ciudad de la Santa Corte, en el interior del Señor, Dios mío, Madre Padre del Río del Cristo Santo, Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios mío, te adoro Padre del Padre, porque es el nombre que Jesucristo es el nombre de la Iglesia, y porque vamos sobre todas las cosas, por esa estación de la Iglesia, y en el año pasado, más lluvia de la wattㅋㅋ. Amén. 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 Amén.